Pues lo que pasó fue que en el barrio Arenal hubo el accidente y el niño que el muchacho asientó era vecino y amigo de nosotros. En ese momento, él ver el niño que estaba revolcando en el piso, entonces llegó a ayudarlo a auxiliar. En ese momento llegó un aparecido y le tiró la piedra al muchacho y le pegó. Y los vecinos de nosotros, como no nos quieren debido a que yo estoy siguiendo las cosas de Dios, entonces corrieron de allá y vinieron a decir que él era el que lo había hecho, que él era el que lo había hecho y que él era y se ponen en un pie firme que él fue y no lo vieron ellos. Ellos no lo vieron. ¿Quién fue el derecho? Pues yo estaba investigando y a mí en las investigaciones que yo estaba dando me dicen que él no fue, que él no fue, que el que fue ya no está aquí, ya no está aquí, es de por otro lugar.